Este vez se ha enojado conmigo, ¿qué dice? Sí Para mí es José ¿Neymar? Ey Kun, hijo de puta No, boludo Estamos practicando No Eh, eh, para, es Ibai, boludo Ibai fue, ah, le he echado la culpa Estamos practicando en portugués Boludo, escuchá, me tenés que decir O vídeo de hoje é patrocinado por Futebolteangame.com Um jogo de gerenciamento de futebol gratuito Viva as emoções de uma partida real Ao jogar os campeonatos online Entre no jogo, crie seu time Desenvolva seu estádio Reúna jogadores, personalize e treine seu atleta Colecione itens Abra pacotes, faça upgrades e trocas E torne-se o melhor Registre-se pelo link na descrição E receba 200 pontos de energia como bônus Futebolteangame.com Esperamos por você No se va a votar Que cabrón Que hijo de puta Pero todas las castellanas o Neymar Si, no? Si, si, si Ah, vale Espera que estamos practicando portugués Y bueno, pero o sea que estamos Estamos Y ahora mesco de Argentina ya Porque hay mucho Claro, mirate Si este habla con fideo Si, si, si Con fideo Escucha, como se dice Viste que en portugués EIN EIN No se que EIN Como se pronuncia EIN H E I N No Es la H E I N Que significa Pero esto se utiliza más al final Sabes? Ah, ok, ok Más al final Como una No se como se dice En Argentina Una gira No se Es como Todo bien bo Eso por ejemplo Lo uruguayo Todo bien bo Entendés? Termina con bo Si Es como una palabra Que no existe Sabes? Que Más o menos eso Ibai, boludo El otro día Por tu culpa Me Me llamó el abogado Boludo Que Por qué se llamó? Si ¿Me llamó el abogado? Que dice? La que tengo acá colgado Que? 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 Eh, bueno Bueno Acá te lo chiste ahora Viste? Que vos me bardeabas A mi cuando jugamos A la cosa Pero últimamente Solo me estás vacilando Todos los días La verdad Pero que es eso Si yo creo que te pasa Bueno, bueno Caíte Caíte Ya, pero yo Yo me he imaginado Un señor de traje Yendo a un juzgado Tío Me he puesto en el pie Eh, pues nada Eh, el Kun juega mucho Eh, Neymar Te aviso Juega mucho 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 Y es mentiroso Y bueno Y vos Y vos No, no Yo también Nada Vos es una cosa de loco Yo no sé jugar muy bien ¿Eh? No Nada, el Kun tampoco No, no En serio Qué hija Juega bien al Kun Yo no sabía que jugaba bien Ahí Pero tenés Tenés años de Kun Ahí, ¿no? Sí, sí Juega Juega Ah, no Yo Tú no Tú no Sí juega Pero nada Soy horrible Pero bueno Estoy practicando Viste Cada tanto juego Viste No en stream No en stream Pero juego en casa Viste Porque tengo que practicar Pero nada Hola El Jesús juega Juega bien Ah, Gabriel juega re bien También Sí, sí, sí Yo ya lo agregué También Gabriel juega bien Cuando quieras Jugamos juntos Dale Pero bueno Mete 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 dos bueno Porque somos boleta Sí Pasa nada Pasa nada Tengo amigos que son muy malos también Bueno Yo siempre digo Yo soy la carnada ¿Sabés lo que, no? La carnada Yo Yo soy el que pongo el pecho por ustedes Y así Así saben de dónde vienen los tiros ¿Entendés? Sí, sí, sí Así saben Vos tenés que siempre decir Por ejemplo Cuando jugamos ¿Quién es el más malo? Yo, yo Listo Ustedes dos adelante ¿Entendés? Cuando va la guerra ¿Ustedes dos son malos? Adelante 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 Adelante